Yo soy, organización 243, la Candy Sugar Matamoros, para detener, el pequeño Tairon, los papi famosos Perchus, iniciamos hoy, chao, y chao, la pana de Santiago, mi huacán, griegos de la cualquiera, pero ya me sé si hubo, el que voy a decir, el que hay dicho chichi, pelón, el famoso negrudo, el abuelo magre siempre baja, y punto peluche, allá no es cielo, y que baja es sabor, maldita, ahora, y yo me enamoré, y fue la la bloca, el asado, para este hotel, lo mejor de España no me desea de, te apoyamos el honor a cura, para echarle a todo y amor, bienvenidos hoy, Pania, esta noche, sonido la cobra, hoy, en el claro estrellas, es el más necesito, a caliguar lo que necesito, el famoso catarro, Washington Boys, el barrio más odiado, 100%, en cana seca, escorpión de vikingo, el maya trece, el abuelo cano escorpióncito, el hueso trajo la boca, y para que nos siga bailando, Randy Solano, Pania, el chiquito junior, bienvenidos hoy, pido filmaciones, publicidades el pepe, siempre, pero siempre, pero siempre, Pania, 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 y compañeros, todos los muertos, Bailador 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 Bailador